¿Qué te parece? Esa la vamos a conocer, ¿no es? Sí, la vamos a conocer. Al amor de mi vida. Ajá, ahí está, mira cómo hace. Mire, no estoy en mi casa, pero es como si lo tuviera, ¿verdad que sí? Sí, no. Relax, relax. Oye, qué bonito, qué rico se siente. El orden de todo, de la casa. Y con estas preciosuras. Yo estoy premiado hoy a que va a pedir un deseo. En medio de dos damitas acá. De verdad que es súper encantado que haya aceptado nuestra invitación y conocer de esta historia. De la historia de este sudafricano, llamado Gary, que una travesía para llegar acá. Ya vamos a conocer de eso y, por supuesto, de su familia y de todo lo que ha acontecido, el hecho de estar acá. Inicialmente, quiero, don Gary, que nos diga de su familia, de sus inicios desde allá, de donde estaba, de Sudáfrica, de qué ciudad es de Sudáfrica. Bueno, yo soy de Puerto Elizabeth. Es una ciudad en la costa de Sudáfrica. Ciudad muy, muy bonito. Tiene un nombre, aparte de Puerto Elizabeth, un nombre que dice la ciudad de amistades o friendicity. Así se llama Puerto Elizabeth. ¿Qué hacía ya en su inicio? ¿Qué estudiaba? ¿Qué estudió? Yo trabajo en una cadena de los restaurantes más familiar de Sudáfrica. una franquicia de restaurantes que, bueno, es en todo el mundo, muy similar a Ruby Tuesday, que es aquí en Chile ahora. Trabajé allá como 10 años antes que yo tomé la decisión de salir del país por primera vez y fui a los cruceros. ¿Qué hay situación, ahorita ya vamos a hablar de eso, qué situación política hay allá? ¿Cuál es la cultura de allá política y económica? ¿Qué es lo que se dice, Gary? La situación económica, bueno, Sudáfrica es uno de los países más avanzados del continente, de África. Y, bueno, hay diferentes tipos de gente. Es multicultural, ¿no? Multicultural, hay gente muy pobre, como la gente siempre ve en la tele, asociar África con pobreza y hay gente muy pobre. Igual hay gente con mucho dinero también y hay gente... ¿De qué se vive en su país? O sea, ¿cuál es la principal fuente de ingreso? Bueno, tenemos también los recursos naturales. Tenemos mucho oro, creo que Sudáfrica es muy conocido por oro y diamante, cobre también, como aquí en Chile. Y la exportación, los vinos también, se puede comparar con los vinos mejores del mundo, como Chile. Tenemos casi el mismo clima en algunas partes de Chile. ¿No es tropical? Subtropical, subtropical, porque tenemos dos océanos. Tenemos el Atlántico y el Océano Indio. ¿Le costó aprender el idioma castellano? Mucho, mucho. Cuando llego aquí a Chile, no habla cero, cero inglés. Sorry, español, nada. Pero, afortunadamente, mi esposa habla inglés toda su vida. Entonces, ella vive en el Sausnío. ¿Es gringa? ¿Es gringa? ¿Dónde nació? No, ella nació en Colombia. Ella nació en Colombia y después de unos meses fue a Sausnío y tiene su juventud allá en Sausnío, Nueva York. Y creo que cuando tiene 14 años, algo así, viniste a Chile. Mi suegro es chileno. Y viniste a Chile hasta ahora. Pero ella es más chilena. Gary, yo estoy viendo aquí en la sala de tu casa, de esta hermosa casa, estas fotos, estos portarretratos. Yo quiero que nos digas allí. Levántate para que me digas quiénes son esos que están ahí, que se ven tan hermosos. Primero que no había visto una foto así, nunca. Nunca la había visto. Bueno, es algo muy común de Sudáfrica, que siempre cuando hay una familia muy unida, como nosotros también, siempre tratar de mostrarlo. Toma una foto y ponla en la pared. Pero aquí es... De derecha a izquierda. Es la foto de mi familia. Este muchacho, ese handsome muchacho ya... Bien muy hermoso quién es. Bueno, ese soy yo. Mi hija Kelly. Es mi hermana mayor, Nathalie. Su esposo, mi cuñado Stanley. Es mi sobrino, Levi. Ahí está mi mamá. Mi querida mamá. Está en vida. I miss you, mami. Es mi hermana menor. Y es otro pelado allá, es mi hermano. Y él tiene... Es menor de yo. Y es payaso. Es mi hijo Garen. Ahí está mi hermosa esposa. Y... Caicita. Se ve súper enamorado. Y me encantó cuando le diste ese beso a tu madre. Yo tengo a mi madre en el cielo. Ya hace un año. Pero me encantó ese sentimiento tan lindo que le diste... O sea, tan profundo que se vio que le diste ese beso a esta foto. De verdad que te felicito. Y me llegó así bien bonito. Y el tremendo... Mira, ¿yo puedo pasar como hermano tuyo? Sí, claro. Por supuesto. No tenemos ni un pelo de tontos. Qué bonito. Bueno, vamos a sentarnos para ver. Mira, ustedes saben que esta... Esta es una familia que es de chef. Es un chef. Y quiero descubrir algunas cositas ahí si nos da tiempo. Quiero ir de acuerdo a las preguntas que estamos haciendo. Porque yo siempre me traigo muy chuletica. Como yo soy medio despistado. Te quiero preguntar, entre tantas cosas, ¿por qué te viniste? ¿Qué te motivó a venirte a Chile? ¿Para venir a Chile? Y después, por supuesto, acá a la Araucanía. Sí, bueno, yo llego a Chile, a Vinedalmar, primero que nada. Pero cuando yo salí del país, por primera vez fui a Estados Unidos. Porque yo trabajé en un línea de cruceros por varios años. Y allá conocí a mi esposa. Bueno, en ese momento... ¿En el crucero? En los cruceros, sí. Se hicieron novios ahí, pololos. Exactamente. Bueno, ella tiene un pololo en los cruceros y... Se lo tumbaste. Y hacer alguna mágica africana y robar a ella. Ajá. Y mire, cualquier cosa pudo haber pasado en ese... ¿Cómo se ríe ella? En ese crucero pasó de todo. Todo pasó, todo pasó. Un crucero muy, muy bueno. Muchos buenos recuerdos. Qué interesante. Que nosotros hizo allá. Mira, crucero, es como... No sé, yo me transporto así y me veo como en el Titanic. Ni en la historia de ustedes dos. Algo así. ¿Verdad? Súper interesante. Mira, sí. Y Karen dice que sí. Mira, entonces te viniste a Chile. Después del crucero fue a Estados Unidos. Y de Estados Unidos te viniste. ¿Cómo es el cuento? Sí. Bueno, yo... El día que yo desembargaba por mis vacaciones, fui al aeropuerto. Y ella fue a Chile antes que yo. Y en ese momento ella fue en Chile. Y en el aeropuerto, con mi pasaje listo, ir a Sudáfrica. Donde mi familia está esperando para mí. Y no sé, es como un locuro. Pero tomé esa decisión allá en el aeropuerto para venir a Chile. Venir a pasar una sorpresa a Karen. Que no tengo pasaje, no tengo nada. Bueno, tengo dinero para comprar otro pasaje. Pero pierde mi pasaje de Sudáfrica. Y compro un pasaje justo a tiempo. Es el mismo instante. Y viniste a Chile. No viene a venir a Chile. Se vinieron los dos. No, no, solo yo. Ella fue en Chile. ¿Tú estabas acá? Yo estaba embarazada. De esta preciosura. Él decidió en ese justo... Vete para acá. Te metes aquí en la crema. En la crema y nata. Se supone que él me llamó como a las 6 de la mañana. Y me dice, ¿sabes qué, Karen? Me dice, no me voy a ir. Me dijo, o sea, yo sabía que él volaba a Sudáfrica. Dice, yo no me voy a ir, me dijo, porque no va a resultar. ¿Qué sé yo? Yo todos los 7 meses... Es que yo sabía en ese momento que ella se embarazara. Un par de meses. Te asustaste, Gary. Te asustaste cuando te ves esa noticia así. Porque uno como hombre, el primero así que, ¿qué embarazada? Y los nervios de hombre. Eso es normal. No te asustás. El nervio así de papá. No, fui encontrado. Fui yo, fui feliz. Ay, qué bonito. Porque la mayoría de mis amigos en Sudáfrica tiene papá, tiene hijos. Ah, tú estabas retrasado. Estaba preocupada a la familia. Gary, ¿cuándo irá? Fui mi tiempo. Bueno, en el fondo, a las 6 de la mañana me llama y me dice, no, no voy a ir. Esto se acaba aquí. ¿Qué? ¿Te terminó? Ah, sí. Y yo con el embarazo y se me subió la niña y yo, ay, ¿qué hago? Y ya, bueno, dije yo, ¿será? Tiré el teléfono y me fui y me devolví a la habitación. Sí, ponte más acá porque no te está, creo que el audio no está llegándole mucho. Ponte más cerquita de que, siéntate si quieres en las piernas. No. Para poder utilizar bien el micrófono. Porque esto no está preparado. Esto es así, tal cual, como vamos viendo. Entonces terminas echando una puerta. Y resulta que ya... No, está bien lindo. Eran las 6 de la mañana, mi mamá me dice, pucha, ¿qué te pasa? Porque me vio llorando y yo le dije, no, mamá, no pasa nada. Le dije, no, me dice... Y empieza a sonar el timbre de la puerta. Gary te había cortado las patas. Dijo, no, no voy a parar, supuestamente. No, no olvides, o sea, como que he terminado. Ya. Y yo, chuta, no, y mi mamá, no, ¿qué te pasa? No, mamá, no, y empieza a sonar el timbre de la puerta. Le digo, mamá, anda a abrir, ¿no? Me dice, no, no, ¿cómo te voy a dejar así? No, mamá, anda a abrir, no, si tiene que ser el cartero, el gas. No, mamá. Y abre la puerta y entra él. ¡Ay, sorpresa! Sorpresa, y casi me muero. Así es. Qué bonito, ¿viste? Nosotros vamos a hacer. Qué vícaro, Ale. Como llegó, nadie, nunca supe cómo llegó. Mira, ¿qué te gustó ese monero? Tienen los ojos miel, ¿no? Miel. Qué lindo. Es lindo. Mira, no, porque es bien curioso, Nadia. Y muchachos, Daniel y... Y es todo lo que estamos acá. Y Gustavo, que mucha gente asocia al sudafricano con que es negrito. Negrito no lo han sentido en la palabra, yo soy un negrito. Pero más morenito, más oscuro. Y no, porque es multicultural. Fíjate, él es... Yo creo que si tuviese cabello fuera rubio. De verdad, era rubio. Eso le decimos en Venezuela. Recuerdos tristes de un pasado alegre. Mira, ¿cómo supieron ustedes de la Araucanía? Tengo familiares que son de acá. Les hablaron. Los primos que vivía acá, habíamos venido un par de veces y la ciudad en realidad nos gustaba mucho. No me gusta Temuco. ¿Te gusta? ¿Te gusta Temuco, la capital? Me gusta... O por lo menos dicen que hay mucha pobreza en Temuco, pero la verdad a mí no me parece. Sí, lo que pasa es que yo también he estado investigando eso sobre la pobreza y ellos... La gente asocia la pobreza con otra cosa. No normalmente porque, de hecho, aquí hay muy buena calidad de vida. Muy buena, sí. El paisaje es hermoso, casa es hermosa. Bueno, pues muestro un botón. Pero es que hasta la gente humilde vive bien. O sea, no se ve en una pobreza extrema. Entonces, yo a veces digo que el chileno no sabe lo que tiene en sus manos. Tú eres colombiano de nacimiento, yo soy venezolano. Y sabemos, podemos diferenciar entre una cosa y la otra, como te pasa a ti como inmigrante. Nos quedan cinco minuticos. Nos estaban haciendo señal. Mira esta foto que estaba aquí. Quiero que la veamos. ¿Este eres tú? ¿Este con pelo eres tú? No, no, no. Es yo. Es mi hermano. Mi hermano menor. ¿Este eres tú, este flaquito? Cuando tengo pelo. ¿Cuándo tenía pelo? Mira. Eso fue cuando cumplí 21 años. ¿Este? Eso es en la casa de mi mamá. ¿Esto es en Sudáfrica? En Sudáfrica. Y cuando nosotros fui allá, cuando Casey tiene como tres años. Que tenían allá un kindle garden. Fue con todos los niños en la calle. Un kindle garden. Mira, en la playa. ¿Las playas son calientes allá o frías? Oh, muy rico agua. ¿Fría? No, no fría. ¿Como nosotros? Como la nuestra, mamá. No, aquí es frío. ¿Tú no has ido a Sudáfrica? Sí, pues. ¿Te has ido? Sí, pues en ese año fuimos nosotros. Me voy yo como tres veces ya. ¿Este es qué? Es mi mamá con Casey, cuando Casey fui un día. ¿Y es mi padre? ¿Tu papá? Sí, mi papá. ¿Estás en Sudáfrica? Sí, ya lees en Sudáfrica, pero está descansando en Sudáfrica. ¿Está en el cielo? Sí, está en el cielo. Ay, que Dios lo tenga en su gloria. ¿Y esta es tu mamá? Es mi mamá. ¿Y tu papá cómo fue? ¿Un ejemplar estricto? ¿Te pegaba? Bueno, sí. Cariñoso. Sí, pegar, pero muy cariñoso. Y al pegar a nosotros, es algo común, pero los mismos vecinos pueden pegar a ti también cuando estás inquieto. Pero es la cultura de Sudáfrica que fue muy, en esa época por menos, cuando yo fui niño, fue muy normal si tu padre te pega. Tengo entendido, por lo que hablamos tras cámara, que no pudiste ir a su funeral, ¿no? Sí. Sí, lamentablemente. ¿Te gustó, te doy? Sí. No, fue muy difícil. No, 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 no puede ir a... Bueno, es algo que siempre va a ser conmigo toda mi vida, pero... Muy difícil. Fui complicado, fui complicado. Pero lo llevas en tu corazón. Mira, otra cosa, sí, por cuestiones monetarias, ¿no? Nos estuviste diciendo un poquito difícil de ser preso, más que todo. ¿Cómo, pero? ¿Por cuestiones monetarias no pudiste ir a esto? Sí, sí, bueno, para ir a Sudáfrica no es como uno va a línea. ¿Qué moneda es la de ella? Tenemos rant y centavos. Rant y centavos. ¿A comparar con el dólar? Por ejemplo, cien, cien rant es como cincuenta pesos chileno. Ya. Mira, vamos a hacer una locura para que no vaya diciendo, porque quiero hablar también. ¿Cuántos idiomas se hablan allá en tu país? Uno. Bueno, hay once idiomas oficiales. ¿Qué? Oficialmente, sí. ¿Pero cuál es el que más se habla? Creo inglés. Inglés habla más en los trabajos, inglés y africanos. Pero también... ¿Francés? ¿Francés? Bueno, francés más en países como Nigeria, más interior, otros países. Pero Sudáfrica es los nueve otros idiomas que es idiomas más nativa. Nativa que hace diez años creo, cuando el país cambió para ser un país de democracia, incorporar otro idioma también. ¿Cómo me saludarías tú en un idioma o dos idiomas? Hola. Hola y ok es universal. Ahí sí me jodió. Bienvenido, bienvenido, Wendell. ¿Cómo dirías tú? En inglés o africano. En africano. Welcome, Wendell. A mi nombre es Heiss. Es para welcome ir. Ay, ¿cómo parecía el inglés? Muy parecía a holandés, mezcla de holandés y alemán. Sí, otra más o menos. Dime, por ejemplo, Wendell, venga a ver mi cocina. Vamos a ver la cocina de él, porque él es chef. Esto no está en los planes, pero yo quiero ir a ver quién es un chef. Así es, ya que vivo con la mezcla de 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 la mezcla. Vamos a ver, porque tú sabes que uno entra en la cocina de un chef y uno diría, mete la camara para acá. Uno diría, qué salsa tiene, qué cremas tiene, qué hacen, a qué cocinas así, gourmet, aquí. ¿Se dice gourmet o gourmet? Gourmet. Gourmet o gourmet. Gourmet, gourmet. Ya. Ah, ¿viste? Mira, yo sí salí hoy pasado, ¿viste? Me metí aquí, nada más. Oye, de verdad que muchísimas gracias. Disculpa que no nos hayamos metido para acá, porque es que lo rico es descubrir las cosas de tu cultura y, por supuesto, de tu profesión. Entonces es bien interesante el hecho de saber, vamos a meterlo en la cocina de un chef, pues, que puede haber una cocina normal, común y corriente, porque tú te llevas el trabajo. A la próxima voy a preparar algo muy, muy rico. ¿Viste, Nadia? Tenemos que venirnos a la próxima. No, no voy a abrir la nevera, no voy a hacerlo. Mira, este es el cuarto del amor. Es donde pasa toda la mágica. Mira, vea, 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 este es como, se va a ver un poquito oscuro. Claro, porque no está dentro de los planes, pero bien acogedora, una quinsai. Quinsai es esta, ¿no? O queen. No, este es quinsai. No, este es quinsai. ¿Qué es esto? ¿Quinsai o quinsai? Es quinsai, caben los dos ahí. No, los niños también. Súper interesados, sí caben todos aquí. Vámonos para allá para la sala otra vez. Mira, de verdad, Gary, súper encantado de estar acá en tu casa, pero va a llegar la hora de que tenemos que ir a ver otra parte de tu vida. Porque queremos descubrir más de ti. Pero para eso vamos a cumplir con un compromiso comercial, con un corte comercial, y vamos a seguir con más de la historia de Gary acá en Chile Me Quedo. Ya venimos, no se aparten de nuestra sintonía. No se aparten de nuestra sintonía. Para los que buscan más, somos Más Universidad. Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad. Bien, y ya estamos a punto de llegar al negocio de Gary. Ha sido una tarde súper maravillosa, genial. Y ahora quiero preguntarle a Gary, ¿qué tal ha sido tu convivencia, tu experiencia acá en Chile, en el sur? Específicamente acá en la Araucanía. Bueno, mira, me encanta el sur. Me encanta Temuco más que nada. La gente aquí es muy diferente. Uno va a pensar que estás en un país diferente, que en comparación de Santiago, por ejemplo, o de Vine del Mar, donde nosotros viene. Pero la gente aquí es más... 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 De piel. Más amaroso. Y entre otras cosas, ¿ha sufrido la discriminación acá? Yo siempre escucho estas cuestiones de discriminación y de... Más para los extranjeros. A mí, bueno, tengo un piel oscuro. Y yo vengo de un país que sufrió mucho de discriminación, de racismo. Pero aquí en Chile, cero. La verdad, nunca escucho nada de un comentario o nada de así. De hecho, al contrario, la gente siempre... Siempre quiere saber más de mi país. Más de la cultura de Sudáfrica. Pero de discriminación, nunca. Yo sé que hay gente que sufrió la discriminación aquí en Chile en general. Pero, por mi parte, no puedo decir nada respecto de eso. Ahora, Gary, tú sabes que ha habido el boom de la migración ahorita acá en Chile. ¿Qué opinión te merece el hecho de que están ingresando tanto en migración? O sea, ¿qué ventaja le ves tú al hecho de que está inmigrando tanta gente acá en Chile? ¿Y qué desventaja? Bueno, creo que hay un pro y un con con eso. Es bueno que Chile abra sus puertas para los extranjeros. Pero en ese mismo sentido es que hay que tener algo para aquellos que hacer aquí. Yo sé que el país, el gobierno quiere ayudar a otros países, por ejemplo, como Haití. Pero hay que tener un... Tal vez hay un sistema que cuando ellos llegan aquí, hay algo para hacer para ellos. Y no va a pasar toda su vida aquí vendiendo super ocho en la calle y eso. Entonces, si hay un plan para que los extranjeros puedan tener algo, estudiar algo o emprender con un negocio, va a ser muy bueno para crecer ese país también. Así, así es como Estados Unidos creció. Claro. De hecho, Estados Unidos es un país de muchos inmigrantes y los inmigrantes han hecho crecer mucho en los Estados Unidos. Y aparte de que los inmigrantes acá en Chile, el 0,2% del PIB lo aportan los inmigrantes. ¿Quién te ha ayudado acá en tu negocio? Ya estamos llegando a tu negocio. Nos faltan muy pocos metros. Pero ¿quién te ha ayudado? Alguien que tengas que agradecerle, que tú digas, oye, nos tendieron la mano. Mira, hay mucha gente en general, mucha gente que siempre me apoyo con eso. De hecho, la persona más creo que es mi esposa. Que por más que ella está a mi lado, siempre me empuja. Porque, no sé, si soy todo hombre, estás así. Necesito a alguien que empuja a uno. Es verdad. Pero siempre me motiva. Y creo que si no fui por ella, ese negocio hoy en día no existía. Y también mi familia también. Por tan lejos que yo soy en Sudáfrica, siempre me apoya con eso, moralmente. Y tenemos un grupo de amigos en Viña, en la quinta región también. Que siempre ayuda a nosotros. Se llama nuestros amigos de alma. Amigos del alma, claro. Sí. No, sin esta motivación y este aporte moralmente, yo creo que todavía yo voy a estar en los cruceros. O en otra parte. Gary, ¿cuántos sudafricanos hay acá en Chile? Somos poco, la verdad. Somos muy poco. Aquí en Tiemuco, yo conocí una pareja que es aquí. Pero la mayoría de los sudafricanos ven Santiago. Yo tengo un grupo en Facebook, bueno, South Africans in Chile, que uno conoce a otro. Cada uno tiene su profesión o su negocio que hacer, pero somos, no creo que más de 300 en total. Que es muy poco. Sí, bastante poco. ¿A quién extrañas de tu país? La familia. ¿Qué extrañas de Sudáfrica? ¿Maya o la familia? La comida, la comida. Definitivamente la comida, paisaje, la playa. ¿No es el mismo clima que las playas? Marca, con chaqueta. Yo, normalito, con una, ¿cómo se llama? Con una polerita y esto. A mí me encanta el frío de acá. Está lloviendo, la bendición de Dios. ¿Te gusta el clima de aquí? ¿No te gusta? ¿En qué afecta tu trabajo? Me gusta el clima, sí, porque uno puede regolonear con tu mujer, pero por parte del negocio es muy malo, muy malo para negocio. Bueno, negocio de los food trucks, soy food truckero y nosotros depende mucho del buen clima, entonces que llegue el verano. ¿A ti te gusta que llegue el verano? A mí me encanta la nieve, a mí me encanta el frío, la lluvia, me encanta. Yo disfruto mucho de esto y, aunque no se parecen en nada, se dan las cuatro estaciones, pero no se parecen en nada. ¿Qué es lo que no te gusta así, que diga, no porque sea malo, pero ¿qué es lo que no te gusta así de Chile o de la Araucanía? El clima, la inseguridad, que para mí nada es inseguro, pero ¿qué hay algo que tú digas, que le tengas que quitar y le vayas a poner? Sí, yo creo que para tocar ese tema, para mí personalmente, ese tema de clasistas que existen aquí en Chile. Creo que más aquí en la Araucanía tal vez. ¿Tú crees? Sí, sí, bueno, yo viví en Viña y allá nunca vi tanto ese tema, pero como yo dije, yo vengo de un país donde hay mucho racismo antes, o ahora todavía, pero mucho más antes. Y no solamente por parte de los blancos, o por toda cultura, racismo por todas partes. Pero uno aprender de eso y uno ver que aquí en Temuco, por ejemplo, todavía hay un cierto grado de racismo aquí. Sí, bueno, pero con esto de la inmigración la gente ya ha ido como digiriendo. Gary, eres pachancoso, te gusta bailar, tu esposa es colombiana, la esposa es colombiana, Gustavo, Pinto, es colombiana. A la colombiana le gusta bailar, ¿te gusta el vallenato? Vallenato, yo escucho de vallenato, pero nosotros bailamos panzula. Mira, ese es como una zamba. ¿Una zamba? ¿Qué es ese panzula? Ah, deja a los brasileños. ¿Cómo es? Tienes que aprender, mira, tienes que aprender a bailar la cueca también. ¿No sabes todavía? Baila la cueca. Dale ahí, dale una cueca ahí. No, mentira. Baila la cueca. Mira, ¿cuál es el que estás haciendo ahorita? ¿Cómo se llama? Es un panzula. ¿Qué música es? Es música como cuaito, música de varios. Dale el ritmo para ahí. ¿Cómo es más bueno el ritmo? ¿Cómo sería? Como decir, si es merengue, yo diría, quiero hacer tu canción desde el principio. Voy a poner la música ahora para que tú escuches. ¿Vas a bailarlo? Vamos a ver, me gustó ese pasito, me pareció como, ¿el qué? Sí, me pareció como, me pareció como, como zamba, de verdad, no sé. No, la verdad, soy muy, tengo mucho óxido en mis huesos. ¿Verdad? Mira, y eres, dice que estás muy óxido, no, pero yo te veo un tipo más bien fuerte, activo. Cuando fui más joven, sí. No, es que no estás tan viejito, cada día tienes, si se puede decir. Mira, las mujeres chilenas, ¿cómo se llama? Karen. Karen, apártate del televisor en este momento, las mujeres chilenas, ¿qué te parecen? ¿Las mujeres chilenas? Ajá. ¡Cuida! Bueno, tengo tres en la casa. Ah, tres chilenas. No. Ya. ¿Qué dices tú, Nadia? Me vas a matar. Mira, ya. Mira, este, de verdad que ha sido bien, bien, bien amena esta conversación, este, que hemos interactuado con Gary, todo un personaje. Pero ahora nos toca irnos, pues, a su negocio, su emprendimiento, que lo tenemos ahí al frente, donde lo están enfocando los muchachos. Y espero que no se aparten de esta sintonía. Que sigan en sintonía de En Chile y Me Quedo, porque vamos a descubrir más, ahora sí, de la parte gastronómica de este sudafricano, del pana Gary. Ya venimos, no se aparten de nuestra sintonía. Oye, buenísimo lo del paso. No se aparten de nuestra sintonía. Para los que buscan más, somos Más Universidad. Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad. Que terminar con la pobreza te mueva tanto como saber la verdad. Que te mueva tanto como el deporte. Que te mueva tanto como acompañarte. Que te mueva tanto como la música. Que te mueva tanto como el fútbol. Que terminar con la pobreza te mueva. Porque nacer en pobreza es la más profunda vulneración a los derechos humanos. Involúbrate en la causa del hogar de Cristo. Para un Chile más digno y justo. En N Formas hacemos realidad tu proyecto de diseño. No importa cuál sea tu idea, nosotros le damos vida para ti o para tu empresa. Con innovación, calidad y funcionalidad. Así nos definen nuestros clientes del sur de Chile. Somos N Formas. Diseño, fabricación de muebles y funcionalidad. No importa cuál sea tu monstruo. Bueno, aquí hay un Fashion Park de Chile. Soy de Cartagena, Colombia. Soy de Cataluña. Soy de Andalucía. San Pablo, Brasil. Soy de Temuco, Chile. Capaña Temuco, Guaria, Meo. Marica y Conciantú, Caipumari Conciantú, Octubre, Quien, Meo. Fic, Guadmapo, 2018. Me ha parecido Guadmapo, Meo. Nos llamamos Guadmapo. Nos ha llegado Guadmapo. Vivimos en Guadmapo. El bodegón de la cerámica. Nos destacamos por entregar a nuestros clientes materiales de primera calidad y con el mejor precio. Visítanos en cualquiera de nuestras 11 sucursales a lo largo del país. O solicita tu cotización llamando al 600-690-3030. Venga por sus ofertas de siocheras. El bodegón de la cerámica. Especialistas en el revestimiento de pisos y muros. Bien, están en las pantallas de UATV y en su programa en Chile. Me quedo con la historia del Panagari, que nos hemos divertido súper, súper, súper. Ya estamos acá en su sitio de trabajo. Es ese que está allá, ¿eh? Es ese que está allá. ¿Cómo que le llaman ustedes? Africa's Best Food. ¿Qué significa? La mejor comida de África. ¡Oye! ¡Qué maravilla! Mira, súper interesante. Aquí pernotan varios puestos de comida. Sí, bueno, hay cuatro. Tenemos cuatro aquí ahora. Hay comida tailandés, muy rico. Hamburguesas, exquisito hamburguesas caseras. Y tenemos aquí también pescado, sándwich de pescado también. ¿Viste? En los compañeros de Gary le está haciendo la publicidad, ¿viste? Está abierto. Gary, tú tienes una página, hemos estado hablando un poco de eso, pero vas a como a darle más fuerza a todo eso de los medios de comunicación para que la gente sepa y conozca más de tu negocio, ¿no? ¿Dónde te podemos ubicar? Facebook, Facebook, nuestra página Facebook, nuestra fanpage, Africa's Best Food o Comida Sudáfrica. Ya. Hay que encontrar nuestro menú, horario de operación. Y próximamente lo vamos a tener también en el canal de YouTube, para que ustedes también vean. Vente, Gary. Vamos a ver, qué interesante. Porque quiero que me expliques todo eso. Vamos a meterlo por aquí. Quiero que me expliques todo eso de esas letricas que yo no entiendo nada. Nada. Curry y Reese. ¿Qué es eso? Curry. Dale para Reese. Curry and Rine French. Ya. En mi inglés, malísimo. Nadia, ¿cómo es tu inglés? Más o menos. Algunos hacen inglés. Bueno, aquí tenemos, pues, la comida típica de Sudáfrica, que tú puedes ir a cualquier... ¿Qué significa esto? Beef. Beef pie. Es un plato que viene de Inglaterra. Es un estilo de empanada. Cocción lento, de falcuno, pollo, puede ser cualquier. Pero en este caso es un beef, es un bacuno. Un pie, un pastel. Entonces es una empanada. ¿Este? Un roti. Bueno, roti es un, es una tortilla hindú, relleno con un guiso de carne molida, papa picada, masala garam. Y curry and rice, uno de nuestros platos, en mi opinión, favorito. Es un tikka masala, pollo, con un arroz, arroz basmati, exquisito. Y este baby aquí, Bani Chau, es que un comida, un sándwich para los trabajadores en Sudáfrica. Mira, este, ¿dónde está Nadia? Nadia, este que está aquí, ¿dónde está? Las fotos. Ah, sí. La comida. Ya. Esto se parece como un chaguarma esto. Vente para acá, Gary. Se parece como un chaguarma. Como un chaguarma. La masa es diferente y relleno diferente. Tenemos también chaguarma. ¿Este, esto qué? ¿Esta masa qué? Es una masa de harina, de trigo. Es como la de, de tortilla. Como el crepe, como la crepe. No, no como crepe, como tortilla, esa tortilla, pero casera. Todo eso es casera. Pero cuidado, el tikka va a quemar, porque ese tiene un toque picante. ¿El qué? ¿El qué? Vamos, nos vamos a cocinar. Papá, vamos a que me aguanta. Mira, esto, no, 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 no. Es que está demasiado. Mira, esta es la bandera de su país. De Sudáfrica. ¿Qué significado tiene? Rapidito. Para irnos a cocinar. Sí, bueno, tiene colores de gobierno antiguo. Ah, y una combinación. Estamos con gobierno de tomar país. Ahí tenemos el oro, que es de... Las minas. Las minas. Es verde, naturaleza, población, cielo, la sangre que... Derramaron los... Que murió, que va a pelear por el país. Vamos a ir a cocinar. ¿Es democracia en tu país? Sí. ¿Dictadura que hay? Sí. Sí, ¿no? Tenemos un país de democracia. Vamos a abrir, vamos a... Muchachos, vamos a ayudar a abrir a... Está bien bonito. Bueno, yo fui abierto durante la tarde. Entonces, disculpe, desorden. No, ¿cuál desorden? Ven, yo te ayudo por aquí. Ya tengo pega, ya. Ya tengo pega. Aparte del canal, ya conseguí pega. Ajá. Vamos. Chamba, ya tengo pega. Ya se me está pegando a los chilenos. Mira, ajá. Y ahora es justo la hora de abrir. Porque... Hay gente hambre, Gustavo. Vamos a ver qué le sacamos. Mira. ¿Este es que es merken? No, no, es café. Ah, ya. Yo me voy a meter para allá. Vamos a ir a la agua aquí. No. Esto es lo que normalmente tú haces todos los días cuando llegas. Abres tu negocio. Si está lloviendo, limpias tu agüita. Limpias tu agüita. Y después vamos a comer. Mira, no, está bien, bien, bien. Bien bonito, bien equipado. Bien higiénico. De verdad que se los recomiendo. ¿Trabaja solo? Ah, sí. ¿Trabaja solo? Sí. Bueno, cuando hay eventos, siempre trabajas con Karen. Ah, porque haces eventos, aparte que hace eventos privados y públicos también. Sí. En universidades, cualquiera que lo quiera contratar, visiten su Facebook y ahí pueden contactar con él. Si tienes algún teléfono, Gary, lo puedes dar sin ningún problema. Por supuesto. Para contrataciones, cualquier persona que quiera hacer un evento. De repente en el canal nosotros necesitamos después un evento. Y hacemos todo ese tipo de cosas. Venden, tranquilos. Voy a empujar ese poquito. Mira, costó en principio porque Chile tiene la fama de no querer comer cosas nuevas. Hay que probar cosas nuevas, chicos. Es lo que yo siempre he dicho de la diversidad de cultura, que uno tiene que aprovechar eso. Conocer nuevas comidas, nuevos bailes. Sí. Me dijiste que ibas a bailar, por cierto. Mira, Gary, ¿hay algo rapidito ahí como para que nos prepare para ver qué sale? Tengo algo preparado, sí. Vamos a hacer un... Bueno, ¿qué podemos hacer? Un roti. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¿Quieres mover la preparación? Hagamos un bunny show. ¿Quieres comer un bunny show? Vale. ¿Tú quieres, Gustavo? ¿Tú pinto? No, pinto como que no tiene hambre. Hagamos algo. Nadie siempre tiene hambre. Esa flaquita yo no sé por dónde se le va la comida. Acá, vamos a dejarlo. Vamos a sacar ese primero. Mira, bien pollo falafel. Ah, pero si te hace un chaguarma también. Falafel. Mmm, divino. Sí, pero ya lo del falafel, Nadia, y el chaguarma, ese tipo, ya uno lo ha probado. La curiosidad es probar esta comida. Los ingredientes. Ah, los ingredientes. Ahí vamos ahí viendo los ingredientes. ¿Qué más usas? ¿Cuáles son? ¿Te ha costado? Alíneos. Muy condimentado. Algunos alíneos no hay aquí en Chile, lamentablemente, pero yo siempre traigo los alíneos afuera. Sí, algunas, por ejemplo, hay una masala garam que aquí en Chile no hay, pero eso consiste de como 15 diferentes tipos de alíneos. Entonces uno tiene que ir a comprar cada diferente alíneo. Pero a veces no puede encontrar todo en un lugar. Entonces uno tiene que ir a diferentes lugares para comprarlo. Ya. Mira, este, yo te deje mi chuleta. Tú sabes que yo siempre en mi casa cuando me toca hacer los programas yo me pongo a notar y ahí. ¿Qué le pregunto? Porque uno se tiene que instruir pues con respecto a esto. Dentro de todas las cosas, ¿qué más te piden acá que ha llamado la atención así de la comida africana? Los tikka masala, curry and rice. ¿Curray? Curry and rice. Curry and rice, los shawarma y pita rellena. Ya. Curry and rice en un toque picante, pero para este tipo de clima. Divino, exquisito. Muy, muy rico. No hay nada en comparación con eso. ¿Una bebida típica? ¿No la vendes acá? No tengo nada de bebidas aquí. ¿Pero sí las vende? No, ¿en Sudáfrica? ¿Una bebida sudafricana? Passion fruit. O un trago. Maracuyá. Ah, maracuyá es como lechosa o parchita. Yo me confundo siempre con eso. Ustedes no tienen parchita aquí tampoco. No la conozco. Fruta de pasión. Sí, parchita. Es medio tropical, maracuyá. Sí. Sí, es tropical, más tropical. Llamado a la hora. Vamos, porque yo te ayudo cualquier cosa. Yo guardo algunas cosas aquí en nevera. Vaya, no, ya lo estaba preparado. Estaba preparado, Gustavo, ¿viste? Sí, no tengo todo listo preparado. Hay que calentar nomás. ¿Cómo se emprende? Mira, el hecho de comenzar a emprender acá nuevo, con otras culturas, te costó insertarte, insertar tu comida, como nos estabas diciendo, que la gente es un poquito difícil para eso. En lo que te pueda ayudar, me dice. No, no, estoy bien. Ya, vamos a sacar algo aquí. Yo estoy como un florero en todo el medio. Mira, este, vamos a ver la preparación. No, demasiado, demasiado, demasiado. Ahí estamos viendo todos los ingredientes que vamos a utilizar. Entonces, el emprendimiento te costó mucho acá, con respecto a los permisos, ese tipo de cosas también. Mira, aún no hay un permiso para los food trucks. En Chile, todavía no existen. Ojalá muy pronto. Pero, uno tiene que tener los permisos básicos, sanitarios y todo eso. Pero cuando va a un evento, por ejemplo, hay que conseguir un permiso municipal, de diferentes municipales, que hace ese evento. Sí, ya. Mira, ¿y dónde está la música? Que dijiste que tenía música aquí. Ah, me vas a recordar de esa música. Ah, viste, que se me había olvidado. Quiero que baile el... ¿Qué hizo yo? El cosito ese. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ajá, me la pone bajita porque lo que quiero es que velo baila. ¿Qué tiene ahí? No veo. Ah, viste. Oye, qué maravilla. No sé si lo graba, ¿eh? Se escucha. No satura, ¿verdad, Gustavo? Ahí está. Yo bailaría... ¿Tu artista favorito dice nadie, cole? ¿Mí? ¿Tu cantante favorito? ¿De allá? Bob Bali. Pero ya no es allá, pero... All time Bob Bali. ¿Y de acá de Chile, te gusta la cumbia? ¿No? De verdad, de pana. ¿No te gusta? No la sabe bailar la cumbia. Mira, ¿cómo se baila eso? Dale ahí, vamos a ver. Yo voy a aprender. Dale Gustavo, enfúzca mal ahí. Mira, hay una canción que se llama... Estoy buscando esa canción ahora. Lo quiero poner de frente para que... No importa que yo no salga Gustavo, yo quiero ir aquí atrás. Perdón. Yo quiero que lo vean a él como baila, porque es que me pareció el baile como... Como... Como zamba, no sé. Pero el estilo de música... ¿Esa es que es británica? No, no, no. De África. De África. Va bien. Es más triste. Vamos a poner algo más con vida. Más con vida, más divertida, más alegre, más tropical. Qué palabras le costó aprender mucho. Sí. Mira, Nadia nos pregunta, ¿qué palabras así de Chile te has dejado sorprendido? ¿Cuál es la que te gusta y la que no te gusta, pero no la puedes nombrar? Porque, bueno, no dejan salir el programa. La palabra po. Po, ya po. Ya po, eso. ¿La tienes pegada? Sí. Sí, po. Sí, po. ¿Cómo se diría en su africano en... Ya va. Voy poniendo ahí que voy a pasar una palabra. Una palabra chilena. ¿Tú, Gustavo? ¿Cómo se dice amigo? ¿Ah? Amigo. Amigo. ¿Amigo? No, una frase chilena. My friend. Friend. ¿De friend? ¿Cómo el inglés? ¿Muy parecido al inglés? Sí. Es lo que yo dije cuando él dijo lo de welcome to my house. ¿Y te contó aprender español? Mucho. Mucho. En principio. ¿Tú crees que es más fácil que nosotros aprendamos a hablar sudafricano? No, para hablar, tal vez, inglés va a ser poco más difícil. Sí, pero para hablar africano, para una persona que habla español, mucho más fácil. ¿Sí? Yo no sé hablar bien el castellano, mucho menos es. Es que las palabras es muy, ¿cómo dice? Crudo. Por ejemplo, gracias. Gracias, una persona que habla africano puede pronunciar gracias fácilmente. Pero una persona que habla inglés, por ejemplo, es más difícil. Gracias. Gracias. Pero nosotros pronunciar ese R también en africano, puedes escuchar ese. Sí, porque el gringo dobla mucho la lengua. Hola, está todo aquí. Me gusta mucho su amistad. La palabra gratis, de hecho, en africano es lo mismo. Gratis. Sí, es parecido. Y muebles. Muebles también es muebles. Entonces, algunas palabras es casi lo mismo con la pronunciación. Ya. Ya. Esa sí la tengo pegada. Ya estamos buscando el tema. Vamos a ver ahí. Ah, cualquiera. No, él está buscando. ¿Sabes lo que está haciendo él? Está buscando la que él mejor baila. ¿Qué instrumentos se utilizan ahí? Dale ahí, dale ahí. Vamos a darle. Yo me pongo telé. Dale, dale, Gary. Mira, hay una canción. Es un gambú dance. ¿Ya? Es que los trabajadores de la mina cuando terminan trabajo en su hora de descansar, juntar, comer un pan y chao, eso es comida que tengo y bailar así. Así. ¿Verdad? ¿Ese tipo de música? Un baila como guerra. No, eso no son los que hacen así como que lanzan batallas. ¿Qué pareció a Brasil? Como a Brasil. Ah, pero un baila de guerra. Ah, ¿qué significa eso para la gente? Ah, es solamente una forma de baila. No tiene un significado para ellos porque como yo dije antes, algunas culturas, algunas gente islámica tienen diferentes culturas. Por región. Ya. Y la que, pero a mí me llamó mucho la atención la que estabas bailando ahí así. Es panzula. ¿Cuál es? Dale la panzula ahí, Gustavo. Dale la panzula. Primero tienes que levantar tu pantalón un poquito, así. Y así, así. Parece como break dance. Como break dance. Nos quedan 10 minutos para que nos hagan la comida. Vaya ese para allá hacer la comida. Ya, vamos a hacer. Nos quedan 10 minutos y no creo que le daste 10 minutos. ¿Dónde se levanta? ¿Me vas a ayudar ya? Sí, con gusto. Ya, vale, estoy tratando de bajar el volumen. Aquí está. No baja. Así bajó. Ahí bajó. Ahí bajó. Ahí bajó. Bueno, ya estamos viendo que estamos prendiendo el sartén. Yo me siento así como el, como el, como el, lo que presentan los programas de comida así. Estamos acá ya. Ah, Master Chef. Ya estamos acá en el puesto de comida de Gary. Y está prendiendo ya su, su plancha. Está, ¿cómo se llama? Calentando, sacando los pancitos. Yo me voy a lavar las manos. ¿Ves? Hay uno para ti. Ah, aquí están los guantes. Aquí están los guantes. Ya iba para eso. A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me encanta, para el pelo no necesitamos gorrito, no necesitamos el gorrito ese. ¿Cómo le llama usted gorrito? ¿Cómo le llama aquí? Por eso yo pela, saca todo mi pelo. Ah, viste. Pero yo prefiero esos guantes porque es muy fácil para, para poner y sacar. Sí, es verdad. Yo trabajo con dinero también. Me encanta también, a mí me encanta la cocina. Me encanta, me encanta cocinar. Lo logro. Y ahora que voy a cocinar, voy a preparar esto, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un roti. Que es, yo hice eso antes, ya. Vamos a calentar este roti. El roti es, se ve igual como una tortilla normal, pero mucho más sabroso. Y es casera, tenemos un amigo que es un panadero, que hace esos panes especialmente para nosotros. ¿Ese es como pan árabe, no? No, no, ese no es pan árabe, tenemos otro para un pan árabe. Así es. Ah, oye, es grande. Un poquito más grande. ¿Así solo, en eso lo hacen los chaguarmas? Chaguarmas, sí. Mira, ve el tamaño del chaguarma, Nadia. Para que te mueras. ¡Tan grande gente! ¡Ven a probarlo! ¡Qué más! ¡Véngase! No, la masa es auténtica. No, no le sabes nada así. ¿Vuelta que acá es así? No, no. Vamos a preparar, que Dios mío. Bueno, ya estamos, ya están calentando allí Gary, su tortilla, su sartén. Sacó... ¿Tú puedes abrir ese mientras? Yo voy abriendo esto. Para algo tengo que servirme. Está como mi mamá cuando le decía, mami, ¿te ayudo? Sí. ¿En qué? Que no hagas nada. Sí. Esa era la mejor ayuda que le podía dar cuando estaba en la cocina. Porque lo que hacía era estorbar más bien. Ajá. ¿Esto es que es un pan? ¿Tu cocinas, Wander? Sí, me encanta, te lo juro. Un día esto les voy a cocinar comida venezolana. Ya las arepas las probaron, pero fritas no las han probado. Pero sí me encanta. ¿Cómo? El cayón pan. Sí va, de pana. Pero en una casa de ustedes. Tienen que aportar algo. La, la, la. Yo pongo la sazón. Yo pongo la sazón. Esto es como un pan que... Mire, y ese hueco ahí adentro, ¿por qué tiene este pan? ¿Por qué? Tiene un hueco. Mire el pan. Hola. 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 ¿Qué maravilla? ¿Hay alguien ahí adentro? No, no hay nadie. Mira, están calentando allí una cosita. Vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Ay, ya estoy cansado ya de tanto ayudar a Garías. ¿Esto qué? Es el guiso de carne molida, papa picada. Es para las papas africas y para el roti. Huele a curry. ¿Qué huele a curry? Tiene un poquito de curry, pero huele a limina. La mágica es este aquí. ¿Esta es la mágica? Pollo. Primero, ese pollo tiene que ser maridado en un yogur. Está como... Grillado después. Y después cocinar. Está como... Ay. Está como molida. Está como molida. Vamos a prender ese otro. Sí, huele rico. No huele divino. ¿Cuánto se demora en cocinar algo así? Es fácil de aprender, difícil. Bueno, tengo todos los... Máginos para hacerlo. Pero... Ese... Tiene que hacer un día por otro. Este guiso. De un día para otro para que concentre más el sabor. Exacto. Lo único que mi... Y al día que tengo, por ejemplo, clientes, es solo para armar. Porque los guisos están hechos. Lo tienes previamente ya hecho. Lo único es los... Por ejemplo, los pitas y los chobarmas. Eso tienen que hacer al momento. O sea, el pollo. Porque el pollo está crudo. Ya. Pero los guisos... Como es un guiso... No se puede hacer ese al momento. Porque se demora mucho. Por ese guiso, por ejemplo, es una hora. Ajá. Pero que demora mucho más es ese. Ese pollo parece que lo licúa. Lo pone licuado. Sí. Y al salsa. La salsa que es una crema con tomate. Y es licuado con una especie que se llama masala garam. Te voy a mostrar aquí. Es donde está todos los... Los... Condimentos. Condimentos mágicos. Que tú puedes ver ahí un montón. Mi esposa siempre retar. ¿Para qué tiene tantas cosas aquí? Hay razón. Hay razón. Hay razón porque tengo toda esa cosa. ¿Qué sirve? Por favor, señora Karen. Entiéndelo, Karen. Mira. Y la salsa la preparas tú mismo. Yo preparé todo, todo, todo. Yo la voy a probar ahorita. Y esa es la otra salsa. La salsa más típica de Sudáfrica. Como aquí hay pebre. Nosotros tenemos un chutney. Ya. Salsa chutney a base de durazno. Mira. Toque dulce la salsa. Dari, prepáreme eso rápido. Que quiero probarlo, por favor. Antes que se termine el programa, quiero probarlo. Porque tenemos un reto. Si no... Si no... Si no termina el programa, no me lo puedo comer. No te preocupes. Además, lo quiero... Quiero comérmelo ya mientras estemos haciendo el programa. Porque después que cortes el programa, tengo que compartirlo. Entonces, no. No. ¿Es la salsa de durazno y medio agribulce? Sí. ¿Cuál dices tú, Nadia? La salsa de durazno y medio agribulce. Hay una marca en Sudáfrica que se llama Mrs. Balls o Señora Balls. Que es casi la misma receta. Mrs. Ball. Ball. O sea, es Ball. Te juro que iba a decir eso. No tengo nada así. Ya eso está casi listo para que se... Ya está listo. Oye, qué maravilla. Entonces, vamos a poner eso. Muchachos, como los muchachos están ocupados, este... Tienen las cámaras y nadie está ya anotando. Y haciendo más señas que un fiscal de tránsito. Entonces, yo voy a hacer el sacrificio de probarlo por ustedes. Y yo les digo que no me parecen probarlo. Yo voy a hacer ese pequeño sacrificio. Mira, qué rico se ve esto. Una carne molida. Se parece mucho a una carne molida que hacemos nosotros en mi país. Y ese tiene la salsa mágica. Oye. Echa un poquito aquí atrás. Prueba algo ahí. Ya va. Esto está muy grande. No sé usarlo. Sonó a chinazo. Esto está muy grande, dije. ¿Ves? Que nunca faltan la banderita de surápica. Es como una mermelada. Como una mermelada picante. Lo estoy descubriendo. Ya, Wender, vamos. Qué maravilla. Mira esta hermosura. Ay, Dios mío. Vamos, Wender. Sería una locura. Vamos, en nombre de ustedes, muchachos. Los quiero mucho, Gustavo, Pinto, Nadia. Cuéntanos la verdad. Este es por ustedes. Cuéntanos la gente. ¿Qué tal? Dios. Aquí tocó la locura. No la voy a dejar, Gustavo. Gustavo está por ahí atrás. ¡Qué rico! No. Estás trabajando. Qué duro es este trabajo, Dios mío. Qué esfuerzo tan grande. Mira. Gary, me disculpa. Te felicito, hermano, de verdad. Aquí, los muchachos van a comer también. Te felicito, de verdad. Esto está demasiado rico. Una combinación de sabores, de gustos, muy divinos. De verdad que es impresionante lo que tú logras hacer con tus manos. El sabor de esto, que sea tan sencillo. Y que... ¿El qué? Ah, no, claro. Claro, ya lo vamos a hacer. Ya no tenemos que ir, me está diciendo ya la jefa. Así que te agradecemos todo esto tan rico que has preparado para el equipo de producción. Y quiero que le mandes a esa cámara o a esta. Tú me dice a cuál. Ahí está. El mensaje para los chilenos y para los inmigrantes. Deje tu corazón. ¿Qué mejor hay que ese? Ese guiso de carne. Ese guiso de pollo. Un tikka masala. Si no sabes qué es la comida, no asuste por los nombres. Los nombres a veces es un poco raro. Pero la comida, mira ese caviaro aquí. La comida, googlear la comida y ver los ingredientes. Porque yo hace la comida típica, auténtica, con mucho, mucho cariño. Venga nomás y probar. Africa's best food. Mira, mira como se ve como una cuña. Venga y pruebe su Africa's best food. No, hay que probar. Mira, yo sé los chilenos, muy tradicionalistas con sus cosas. Pero alguna gente, bueno, algunos de mis clientes, y me agradece mucho de ellos, que me da la oportunidad de probar la comida que tengo yo. Y yo siempre tengo buen, buen feedback. De hecho, en los reviews que tengo en mi página, página Facebook, también en su fanpage, me está abierto para todo lo que ver, los comentarios. Hay algunos comentarios negativos, pero yo creo que la mayoría de los comentarios es bueno. Y es para alguien que hace comida que es extraño para todo Chile. Muchas gracias por venir a mi casa, para conocer la comida, un poquito de la cultura de Sudáfrica, porque la cultura es muy, muy rico. ¿Es la palabra correcta? Sí, conocer. ¿No es un... No, es rico. ¿Piropo, piropo, 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 piropo? No, no, no. Rico es bueno, rico, sabroso. Entonces, ya, gracias para que vean un poco la cultura de Sudáfrica, prueba la comida también. Para aquellos que todavía no probaron la comida, hay que ver nomás. A ti, Gary, mi hermano, un millón de gracias por aceptar nuestra invitación, por dejarnos entrar en tu casa, en tu negocio. Y de verdad que te deseamos todo el éxito y las mil bendiciones en nombre de todo nuestro equipo y de todos los chilenos también y del mío propio. Muchas gracias. Y también estamos a la orden para ti y para toda tu gente. Desde acá, te hablo como un chileno más, un venezolano que se siente chileno. De esta manera ya hemos llegado al final. Tristemente de este episodio, de este programa, espero lo hayan disfrutado, se hayan divertido con las ocurrencias de Gary y con la locura y los disparates míos. Los espero en un próximo capítulo de En Chile me quedo. Así que por acá, por nuestro programa, sí, ya, por supuesto, por UATV, pero lo más importante es que nos apoyen siempre viendo estos tipos de programas para que así conozcamos más de las diferentes culturas de los inmigrantes que hacen vida acá en Araucanía. Yo, mientras tanto, sigo comiendo. Chao, que lo disfruten, que tengan un feliz día. Mira, esto se está viendo. ¿Y por qué le metes este pedacito aquí así? Es exactamente por eso. Ah. Con una cucharita. Porque yo en Chile me quedo. Universidad Autónoma de Chile Televisión. UATV. Somos más. Para los que buscan más, Somos Más Universidad. Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad. Que terminar con la pobreza te mueva tanto como saber la verdad. Que te mueva tanto como el deporte. Que te mueva tanto como acompañarte. Que te mueva tanto como la música. Que te mueva tanto como el fútbol. Que terminar con la pobreza te mueva. Porque nacer en pobreza. Es la más profunda vulneración a los derechos humanos. Involúcrate en la causa del hogar de Cristo. Pro Chile más digno y justo. El bodegón de la cerámica. Nos destacamos por entregar a nuestros clientes materiales de primera calidad y con el mejor precio. Visítanos en cualquiera de nuestras 11 sucursales a lo largo del país. O solicita tu cotización llamando al 600-690-3030. Venga por sus ofertas de si ocheras. El bodegón de la cerámica.